Para acabar con todas esas malas energías, con todas esas bajas vibraciones en la casa, en el hogar o en el negocio, para que puedas salir con toda, toda tu casa limpia, liberada de todo lo que te estanca, de todo lo que te hace mal a ti y a tu familia. Quédate para que veas cómo es que debes de limpiar tu hogar y así puedas iniciar un año completamente listo, lista para que venga lo bueno a tu vida y a los tuyos. Quédate que comenzamos. Voy a hacer una limpieza, limpieza para la casa. Y les voy a decir cómo ustedes lo pueden hacer en casa. Lo quiero grabar para que lo vean. ¿Qué vamos a ocupar? Primero vamos a ocupar, encender el carbón, para que cuando haya brasa ya podamos poner esto en el carbón. Ocupamos lo primero, ocupamos tabaco puro. Estos son puros, estos son puros. Pero también tengo en hoja como este, ¿verdad? Tengo, yo siempre tengo mucho puro para mis trabajos. Este es el tabaco en hoja, tal cual. Este, ustedes pueden usarlo como lo encuentren, ya sea en hoja o sea en puro, así como este. Se va a ocupar hierbas. Hay que poner romero, hay que poner ruda. Aquí está, ruda. Dos manojos de ruda seca. Romero. Este es un incienso que puedes encontrar ahí en las, en las iglesias lo venden, aunque yo la verdad este, este yo lo preparé. Bien, este incienso, les voy a mostrar ahorita lo que trae. Yo lo preparé poniéndole aquí. Aquí viene palo santo en modo de acerrín. Vienen algunas resinas como copal, incienso, mirra, estoraque. El palo santo no puede faltar. Aquí viene una mezcla de muchas, así que tú puedes poner cualquiera de estas o todas las que tengas. Tengo aquí cáscaras de ajo, cáscaras de ajo y tengo una cajita, la que ven allá, que es esta. Es un polvo que ayuda para destrancar, que es lo que queremos, queremos destrancar, limpiar la casa, todo lo, todo lo negativo que haya. Miren, les voy a mostrar un poco, viene siempre con un papelito y fíjense lo que dice aquí, para lo que sirve. Miren, es un incienso para limpias y despojos. Dice, este incienso es muy efectivo para limpiar o eliminar residuos malignos, males espirituales, magnetismos negativos, malas vibraciones, fuerzas mágicas. Cosas adversas, hechizos, males puestos, cualquier trabajo que pueda haber sido hecho por hechicero o bruja y que afecte tanto a la persona como al hogar, taller, fábrica, casa, negocio, local, comercial. Esto sirve, es un incienso, ustedes lo pueden comprar en cualquier tienda esotérica. Es una cajita que viene así, no me pagan y ya le estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Pero bueno, es para que ustedes lo compren, si lo quieren poner. Si no lo encuentras, no te preocupes, haz todo lo demás. La verdad es que estos materiales llevan una carga bien fuerte porque tan solo lo que es el tabaco, lo que son los puros, te ayuda muchísimo a purificar, te ayuda muchísimo a limpiar, a despojar, a abrir camino, a traer las cosas buenas. El puro tiene un espíritu muy fuerte, demasiado fuerte y te ayuda mucho a purificar la casa, el negocio, lo que vayas a hacer. Les voy a hacer baños también porque el puro también nos atrae el dinero, la riqueza. ¿Quieren esos baños? Déjenme aquí en la parte de abajo algún comentario y les estaré haciendo baños con tabaco. Tabaco y les voy a explicar cómo se hace, para qué sirve y todos los detalles. Es muy, pero muy bueno. Así que ya vieron, este color viene en morado, es un muy buen color. A veces viene el polvo negro, morado, blanco. Este vamos a usar. Yo aquí voy a hacer una mezcla, voy a hacer una mezcla. Voy a mover esto, voy a hacer una mezcla para que ustedes vean cómo se prepara esto. Primero vamos a poner el romero. Tú vas y consigues en la tienda esotérica. Vas y consigues en la tienda esotérica las cosas que tú necesites. Todo lo que yo estoy dimensionando aquí, puedes poner todo o lo que encuentres. No te preocupes si algunas cosas no las encuentras. Trata de que la mayoría lo encuentres. Pero no necesariamente tiene que ser todo. Claro que si encuentras todo, pues es muchísimo mejor. En este caso yo voy a poner aquí estos puros. Yo voy a poner aquí estos puros. Los voy a triturar. Así como ven. Puedes hacerlo con hoja. Con hoja o con lo oscuro. Como tú quieras. Como tú quieras lo puedes hacer. Ya es a consideración tuya las cantidades que quieras poner. Yo tengo aquí un plato grande porque sí necesito. Quiero purificar muy bien mi casa. Es más o menos lo que ves en pantalla. Esas son las cantidades. ¿Sí ven cómo va quedando? Miren. Aquí tú vas haciendo tu mezcla. Todo esto se va a poner en el carbón. Que acabo de encender. Que se está encendiendo ahorita. Miren. Cuando hagamos esto hay que tratar de que no haya nadie en casa. Porque aparte es un humadero. Porque el humo es el que va a limpiar. Esto sí lo vamos a dejar. Porque ya cuando estemos haciendo todo eso en el carbón. Al final allá se va a poner todo esto. La ruda. Al final se va a poner todo esto. La ruda, el tabaco, todo. Al final en las brasas. Y también allá al final allá en las brasas le vamos a poner este polvillo. Vamos a necesitar una oración también. Que se las voy a dar para que ustedes. La voy a rezar lentamente para que ustedes la puedan anotar. ¿Sí? Lentamente se las voy a dar mientras yo estoy haciendo esto. También vamos a necesitar un sirio pascual si tienes. El sirio de semana santa. O si no, una vela blanca, un velón blanco o una veladora blanca. Es todo. Vamos a seguir. Encendemos un velón blanco y decimos. Por el poder de los espíritus del norte, sur, este y oeste. Por los espíritus de la tierra, agua, fuego y aire. Y sus seres elementales. Por el poder de la luna, el sol y las estrellas. Pido permiso para hacer esta limpieza. Que todo el mal se vaya de donde vino. Que toda maldad sea consumida por medio de este velón. Pido a Dios, Padre Todopoderoso, con toda humildad y a sus pies me iluminen, quitando y destruyendo todo mal de mi cuerpo físico y espiritual, para que mi camino se enderece y todos mis propósitos sean cumplidos. Por mi dedicación y esfuerzo, prometo ser fiel y con el corazón en la mano, prometo no defraudarte. Agradezco a ti, Padre mío, Rey Celestial, deseo tu amor, luz y compañía. Siempre, así como a mis guías espirituales y a los espíritus benéficos, al poder de la sanación, de la luna, el sol y las estrellas. Padre Dios Todopoderoso, invoco a las Cortes de la Justicia para el intermedio de esta luz que acabo de encender. Señor, sean alumbrados todos los espíritus del mal para que vayan a la redención. Y el que no quiera ser redimido, que se vaya a las profundidades del estanque de azufre, donde no rotarán más en el espacio de la tierra. No hará más presencia ni daño en mi casa, mi cuerpo y todas aquellas personas que me rodean y que aquí habitan. Señor, Todopoderoso, hágase tu santa voluntad y no la mía. Deseada la paz, aleluya, aleluya. Se rezan tres Padres Nuestros y se comienza el Saumerio. Aquí, en este momento, puedes ir pidiendo lo que quieras. Con tus propias palabras, hacer la oración de corazón, que ya lo he dicho muchas veces. La oración de corazón es la necesidad que tú tengas, tú, tu familia, tu casa. Si estás padeciendo de que ves sombras, de que hay estancamiento, de que hay envidia, si hay isolación, cierre de caminos, malas vibras, pues todo eso lo vas mencionando en el nombre de Dios. Yo limpio y purifico mi casa, limpio y purifico este hogar. Todo lo que tú quieras lo vas diciendo mientras este Saumerio va desprendiendo el humo, el humo que va a ir purificando el lugar, todo lo que tú quieras. Vas a ir pasando este Saumerio por todos los cuartos. Puedes incluso dejar esta cazuela un momento en un cuarto, después en otro, después en otro, hasta que vayas limpiando desde el fondo de tu casa hasta la entrada. Y todo el tiempo pidiendo que todo lo malo se vaya, que tu casa quede limpia, purificada, liberada, que venga la luz, que se vaya la oscuridad y todas las peticiones que tú quieras hacer. Al final de este Saumerio, ya que hayas terminado, ya que toda tu casa la hayas limpiado y purificado con ese Saumerio, vas a terminar en la puerta de la entrada. Recuerda que tienes que limpiar desde el fondo hasta la entrada. Una vez que ya estás en la entrada, ahí puedes sacudirte, tú sacudirte todo, 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 imaginando que toda la mala energía la botas ahí, la avientas ahí en el Saumerio, para que el humo purifique toda esa negatividad que traes tú. Incluso si hay personas ahí en tu casa, pueden limpiarse sacudiéndose y aventando imaginariamente que la mala energía, la asalación y todo lo que les está perjudicando, lo avientan ahí a la cazuela y ahí dejas que se termine completamente hasta que se apague. Puedes retirarte, salirte un rato para que el Saumerio haga lo que tenga que hacer. Claro que siempre con supervisión y al final de que ya todos se limpiaron y ya te vas a salir, le vas a poner este polvo, te sacudes perfectamente bien, te aseguras de que no hay ningún riesgo. Puedes ponerlo en un lugar donde esté, no haya riesgo de nada, porque eso sí va a ser mucho humo y vamos a tratar de que no haya ningún tipo de algo, alguna cosa que pase. Así que trata de que alrededor no haya nada para que puedas dejar esto ahí. Le pones este polvo, este polvo de limpia y de espojo, de destrancadera, eso es lo último que vas a hacer, poner este polvo, te sales y dejas que actúe. Una vez que ya pasaron unos 15 minutos, ya puedes entrar, ya puedes abrir puertas, ventanas, todo, para que salga el humo que quedó. Y pues el Saumerio lo vas a recoger hasta que se termine en su totalidad, hasta que se apague solito, lo dejas enfriar, tomas todo con una bolsa, tiras todo a la basura, dar las gracias. Y el recipiente en el que hiciste esto, lo puedes lavar y guardar o de preferencia yo recomiendo que sea una cazuela, un sartén viejito que ya no lo vayas a usar para nada y así lo puedes también tirar. O incluso poner una charola metálica de esas desechables que puedes hornear y tirarlas. También puedes hacerla en una de esas para que puedas juntar todo y tirarlo a la basura. Las gracias y terminaste. Esto lo puedes hacer cualquier martes, cualquier viernes. Esto yo lo estoy poniendo completísimo para que ustedes lo hagan como una limpia de fin de año, pero en realidad lo puedes hacer cuantas veces lo necesites durante el año. Pero para todos los que me han estado pidiendo cómo limpiar la casa, aquí lo tienen. Si les ha gustado este video, ya saben, pónganme por ahí un me gusta, comenten, pónganme ahí un saludito. Compartan este video que puede ayudarle a más personas. Ya saben que para tarot y para cualquier brujería que estés necesitando, siempre en todos mis videos en pantalla aparece mi número de contacto y por ahí con mucho gusto te estaré atendiendo. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y bendiciones para todos. Adiós.